Dar esta hermosa lágrima, aleluya, te adoramos, Señor. Tu gracia es, Tu gracia es, La fuente de la libertad, Sobre tu amor, Me la pido, Como te amare, Venme, venme, oh Reynave, Venme, Venente Correré, siempre correré, hacia mi Señor, tuyo es mi ser, por eso correré, siempre correré. Hacia mi Señor, adonde más iré, por siempre correré. Levantando un mano, mi rica tarde, aleluya, porque adoramos, Señorita, y cantamos en esta tarde, aleluya, mucha, cántelo conmigo, tu gracia es tu nación. Tu gracia es la fuente de libertad. Tu gracia es la fuente de libertad. Tu gracia es la fuente de libertad. Correré, por siempre correré, hacia mi Señor, tuyo es mi ser, por eso correré. Por siempre correré, hacia mi Señor, adonde más iré. Y por eso correré, por siempre correré, hacia mi Señor. Correré, hacia mi Señor, adonde más iré, por siempre correré. Correré, aleluya, que adoramos, Señor, gracias te damos, Señor. Orde al mareador, que algo te exalta y no va. Correré, aleluya, dejamos a nosotros.